Raúl Fernández Greñas es un guitarrista mexicano nacido en 1958, mayormente conocido por su trabajo en la banda pionera del heavy metal mexicano Luz Bell, pero también ha sido parte de agrupaciones como Red, Argus y Proyecto Millenium. Desde niño fue influenciado por sus hermanos en el gusto por la música rock y además su padre era fiel amante de la música clásica, por lo que durante toda su infancia estuvo rodeado de música y empezó a sentirse atraído por la idea de dedicarse a ésta. A los 11 años conectó por primera vez su primera guitarra eléctrica. Aquí en México no se hacía nada serio, no podías confiar en la gente, todo el mundo quería tener la razón, entonces era una guerra de egos muy terrible. Al principio de la década de los 80 Raúl viajó a Inglaterra en busca de fortuna con ayuda de su madre. En dicho país realizó una cantidad considerable de audiciones para tocar en diferentes bandas y en el cual, de manera reiterativa, quedaba entre los primeros tres opcionados. Desde que llegué, me empecé a probar con bandas, de tres bandas diferentes cada fin de semana, entonces ahí agarré un colmillo muy muy bueno, ¿no? Pero según varios medios de internet, en muchos grupos no era aceptado por ser mexicano, lo cual no suena alocado debido al racismo de la época en Inglaterra, que de vez en cuando se sigue presentando en algunos partidos de fútbol. He podido encontrar una afirmación del propio Greñas diciendo lo anteriormente mencionado. A pesar de ello, en 1981 consiguió entrar en la banda Red, con la cual alcanzó a grabar un demo de tres canciones, pero al final tuvo que abandonarla debido a su estatus migratorio y decidió volver a México. Ya en su país de origen y con la experiencia ganada en Inglaterra, Raúl decide buscar miembros para conformar una banda, siendo esta la legendaria Luz Bell. Luz Bell fue formado entre finales de 1982 e inicios de 1983, y su primera alineación fue conformada por Guillermo Errejón en la voz, Hugo Tamés en la batería, Antonio Morante en el bajo, Fernando Landeros en la segunda guitarra y Raúl Fernández Greñas en la primera guitarra. Guillermo Errejón tuvo que salir de la banda, así que entró a reemplazarlo Jorge Cabrera, y con este la agrupación grabaría un demo. La banda se dedicaba a tocar en bares y eran bien pagos, pero por esta época empezaron los primeros conflictos, debido a que debían tocar covers, y muchas veces se dejaba de lado el material original de la banda. Esta situación fue observada de manera negativa por Raúl, quien tomando la posición de líder, exigió a la banda tocar únicamente canciones originales, para que su material pudiera ser conocido. Esto tuvo como consecuencia que Fernando Landeros, Hugo Tamés y Jorge Cabrera tomaran la decisión de abandonar la banda, debido a que tenían miedo de que la misma no se pudiera sostener económicamente. Ahora hay una cosa que ha tenido Luz Bale, por ciertas cosas como te digo de falta de profesionalismo, en ningún disco que he grabado se repite la misma alineación, o sea siempre ha habido cambios, esos cambios se han suscitado por cómo son las gentes, cómo quieren trabajar, o sea yo tengo un concepto, y el que se sale del concepto se sale del proyecto. Raúl Fernández Greñas dijo en una entrevista, que algo importante que aprendió en Inglaterra, es que las bandas necesitaban un líder, pues si no lo tenían, en pocas palabras se estancarían, pero que eso haría que muchos músicos odiaran a quien se pusiera en esta posición. Un tiempo después, la banda reclutaría a Sergio López en la batería, y a Arturo Bizar en la voz, con los cuales comenzarían la grabación de otro demo. Durante esta época, el grupo se enteró que la disquera Warner Music había creado un subsidio llamado Comrock, para apoyar el rock en español, así que decidieron presentarle el demo. Los dueños del sello aceptaron patrocinar al grupo, y en 1985 surgió el EP Metal Caído del Cielo. De este trabajo, la banda eligió dos canciones, para que se les realizara un videoclip. Las elegidas fueron Esta Noche es Nuestra y La Gran Ciudad. Pero estos no fueron transmitidos por ninguna cadena televisiva, y aunque el disco tuvo buena distribución, sus canciones no sonaron por la radio. Esto posiblemente evitó un éxito masivo de la banda. En 1986, la agrupación inició la grabación de su segundo disco, esta vez con Alejandro Vázquez en la batería tras la salida de Sergio López. Este disco fue Pasaporte al Infierno, el más exitoso en la historia de la banda. El éxito que tuvo llevó a Luzbel a tocar por todo México y en algunas partes de Estados Unidos, aunque en algunos lugares, principalmente al interior de México, eran señalados de satanistas. E incluso se intentó hacer un programa de TV sobre la banda, pero el gobierno no permitió que este saliera al aire. Una de las razones que se rumoran, es que fue que desde el Festival Rock y Ruedas de 1971, el rock estaba prácticamente vetado, pero este puede ser tema para otro video. Un dato curioso sobre Raúl Fernández Greñas, es que Greñas es su apellido real, y no un apodo como podría pensarse. Prosiguiendo con su trabajo en Luzbel, en el año 1986, el encargado de la voz, Arturo Bizar, fue despedido de la banda por indisciplina, y ese mismo año entró a reemplazarlo Juan Bolaños. Y con este último, en 1987, la banda grabaría su último disco con Warner Music, este fue titulado Luzbel. En 1990, la banda grabó un disco más, con Hugo Tamez en la batería y Francisco Yescas en la segunda guitarra, pero por ciertas diferencias entre los músicos, el grupo se acabó desintegrando. Luego de esto, Raúl Greñas emprendió un nuevo proyecto llamado Argus, con el cual sacó un disco titulado El Vigilante, y en 1992 grabó Valle Azul. Luego de que el proyecto Argus terminara, Raúl decidió volver a formar Luzbel, otra vez con Arturo Bizar en la voz, Alejandro Vázquez en la batería y Cito Martínez en el bajo. De esta reunión nació el disco La Rebelión de los Desgraciados. Por la época en que se dio la reunión, la banda realizó varios conciertos junto con Transmetal. Esta etapa terminó con una aparición de la banda en el programa El Diario de la Noche. Luego de esto, Luzbel de nuevo se desintegraría. Una de las razones por las que Luzbel se desintegró fue porque el estado de Greñas no era el mejor. Acababa de divorciarse y además cargaba con un alcoholismo que empeoró con el fin de Luzbel. El alcohol estaba muy cañón, fue una batalla de 17 años de intentos, yendo a grupos, yendo a clínicas, una vez me anexaron, cosas muy gachas. Un tiempo después de esta disolución, Arturo Bizar intentaría usar el nombre de la banda para un proyecto de su autoría. Lo único que hizo fue cambiar la U por una V en el nombre de la banda, con la intención de seguir lucrando del nombre de Luzbel. Esto generaría una batalla legal entre Raúl Fernández Greñas y Arturo Bizar y con el tiempo, un malestar y confusión entre los seguidores de la banda. Luego de lidiar varios años con su alcoholismo, Fernández decidió que no iba a terminar su vida viviendo en la calle, y se propuso que cuando llevara un año sin consumir alcohol, volvería a la música. Y luchaba, y yo quería cambiar, pero no podía. Ya iba a cumplir el año, pero recaía. ¿Y por qué recaía? Porque siempre estaba ese gusanito en mí diciendo, me voy a alivianar y al rato voy a poder beber otra vez, ¿no? Yo lo voy a dominar. Así fue como en el año 2012, Greñas decide volver a formar la banda, con la intención de reivindicar su nombre, luego de que este fue usado varios años por Wizzar en un proyecto que tuvo altibajos en cuanto a la aceptación del público, y fue varias veces criticado por la calidad de la grabación en algunos discos y sus presentaciones en vivo. Los músicos que acompañarían a Raúl en el resurgimiento de Luzbel serían Mike de La Rosa en la voz, Vic, Nava y Mata en el bajo, Jorge Curiel en la batería y Neo Medina como segunda guitarra, aunque terminaría abandonando el proyecto. En 2016 la banda sacaría el disco Tiempo de Odio, que obtuvo 4 estrellas y media de 5 en la crítica de la revista Rolling Stone. Mike de La Rosa saldría de Luzbel en 2017 y sería reemplazado por Mike Glees. Big Nava también tendría que abandonar la banda debido a diferentes compromisos y Luzbel anunció a Humberto Vázquez como nuevo bajista. Actualmente Luzbel sigue trabajando y Raúl Fernández Greñas sigue sin haber probado una gota de alcohol, recuperando el nombre de la banda y además poniendo en alto su nombre como uno de los guitarristas más importantes de la historia de México. No falten chicos, déjense caer, porque de esto depende que esto continúe. ¿Quieren que Luzbel regrese pronto? Pues asista, porque si no se afecta el empresario entonces ya no regresa uno, entonces apoyen, apoyen todo el movimiento rockero para que esto crezca. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, si te gustó compártelo con tus amigos y dale like. Te invito a que te suscribas a este canal y ya nos estaremos viendo de nuevo en un futuro. Muchas gracias por verlo hasta aquí.